Os voy a enseñar una de las cosas más chulas que tienen las cabañas, y es que tienen todas una ducha aparte, justo en la parte trasera, con su abridor y la parte de arriba, y esto que comunica directamente con el cuarto de baño, de modo que os pegáis el duchazo antes de entrar y no pringáis toda la habitación. Y dicho esto, este que está aquí se va al bufé del hotel. Acabamos de pedirnos una langosta, 15 CUC, que son unos 12 euros, a la parrilla. Madre de Dios, ñem, 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 ñem. Esto va aparte, ¿vale? ¿Veis? ¿Está rico? Está buenísimo. Después de tantos meses comiendo mierda en La Habana... Bueno, mierda, a ver, pues comiendo lo mismo, joder. Señores, esta langosta está alucinante. Está... mmm... un orgasmo gustativo. Está alucinante. Muy bueno, hostia. Tiene un montón de carne. Está buenísima. Caminito hacia el Edén, oeste de la isla del Cayo de Levisa. Vamos para allá. Yo, si fuera vosotros, me pondría chanclas. Me he venido caminando al otro extremo de la isla, que es la parte más firme. Llevo caminando más o menos 10 minutos y acabo de llegar a esta zona donde hay un montón de raíces de árboles y eso. Y parece que es un alucinante porque se está abriendo a mi alrededor una cantidad de azules impresionante. Impresionante. Bueno, pues desde aquí voy a despedirme del Cayo de Levisa, desde esta zona de semi-manglar, semi-playa virgen, que no sé muy bien qué es, pero que está chulísimo. Ha sido, bueno, como me termino un cuadro de azules. Y nada, de verdad, recomendar a tope esta zona, para mí ha sido una sorpresa. Yo no me esperaba ni muchísimo menos que este Cayo fuera de esta manera. El sitio es súper, súper salvaje. Muy, muy, muy natural. Ya digo que no parece que la mano del hombre haya entrado como ocurre en otros Cayos. Y de verdad que lo recomiendo al 100%. Si tenéis que elegir un Cayo, yo este lo metí en mi lista sí o sí. Y nada, yo voy a seguir por aquí una temporadita más en Cuba. Voy a seguir descubriendo más rincones como este. Y a ver si me llevo más sorpresas como la de este Cayo porque de verdad que lo tengo apuntado como uno de mis pequeños paraísos y lugares para descansar a tope. porque aquí el silencio reina, pero de verdad. pues. Gracias.